Capítulo 7. Primer día. Lo primero que aprenderás hoy es cómo disparar un arma. Lo segundo es cómo ganar una pelea. El dragón empuja un arma en mi palma sin mirar y sigue caminando. Afortunadamente, si estás aquí, ya sabes cómo subir y bajarte un tren en movimiento, así que no necesito enseñarte eso. Miro el arma en mis manos, el arma se siente extraña y pesada al tacto. No me sorprende demasiado el hecho de que los intrépidos esperen que empecemos a correr, parecían ese tipo de facción, pero anticipé más de 6 horas de descanso antes de que comenzara la carrera. Ha pasado una hora desde que me desperté, me puse los colores de downless y desayuné, y mi cuerpo todavía está pesado por el sueño. Estoy seguro de que también tenía hematomas en determinadas zonas. Sin embargo, el entrenamiento no esperaba a nadie, ni siquiera a los novatos. Eso significó que tuve que arrastrarme hacia la sala de entrenamiento, haciendo lo mejor que pude para ignorar mi dolor y fatiga. La iniciación se divide en tres etapas, el dragón avanzó por la línea, colocando el arma final en la mano del transferido final. Se te clasificará según tu desempeño en cada etapa. Las etapas no se ponderán por igual para determinar tu clasificación final, por lo que es posible, aunque extremadamente difícil, mejorar drásticamente con el tiempo. Mis ojos todavía están pegados al arma en mi mano. Nunca esperé tener un arma en la mano, y mucho menos disparar una. Me parece peligroso, mortal, como si pudiera dañar a alguien con solo sostenerlo. Creemos que la preparación erradica la cobardía, que definimos como la falta de acción en medio del miedo, continúa el dragón. Ahora encuentro el momento perfecto para darme cuenta, de que él es más bajo que la mayoría de los iniciados aquí. Por lo tanto, cada etapa de iniciación tiene como objetivo prepararte de una manera diferente. La primera etapa es principalmente física. La segunda etapa, principalmente emocional. La tercera, principalmente mental. Pero qué, Estarosa bosteza mientras pronuncia sus palabras, rascándose la cabeza. Gira el arma como si fuera un juguete. ¿Qué tiene que ver disparar un arma con, la valentía? Sucede rápidamente. Muy rápido. En un segundo, el dragón estaba frente a todos nosotros, y al siguiente giró su arma, presionó el cañón contra la frente de Estarosa y colocó una bala en su lugar. Estarosa se congela en respuesta, sus labios se separan y el bostezo se atasca en su garganta. Despertar. El dragón espeta, sus ojos verdes duros. Estás sosteniendo un arma cargada, idiota. Actúa como tal. Luego baja el arma. Tan pronto como desaparece la amenaza inmediata, los ojos oscuros de Estarosa se endurecen. Me sorprende que pueda evitar responder, después de decir lo que piensa toda su vida con sinceridad, pero lo hace, con las mejillas ligeramente rojas. Y para responder a tu pregunta, una leve sonrisa se dibuja en los labios de la rubia. Parece divertido. Es mucho menos probable que te ensucies los pantalones y llores por tu madre si sabes cómo defenderte adecuadamente. Luego, el dragón deja de caminar y gira sobre sus talones. Esta también es información que quizás necesites más adelante en la etapa 1. Así que mírame. Toda la atención se dirige a nuestro instructor. Está de cara a la pared con objetivos, un cuadrado de madera contrachapada con tres círculos rojos, para cada uno de nosotros. Se colocan de manera que el círculo más pequeño quede en el centro, marcando la zona que claramente se deseaba golpear. El dragón se encuentra en una postura amplia y uniforme, con los pies separados y ambas manos sosteniendo su arma. Su expresión es vacía, clara, como una pizarra limpia y estoy seguro de que no hay ninguna emoción escondida en esos ojos esmeralda que tiene. El silencio llena la habitación. Él dispara. El estallido es tan fuerte que resuena en mis oídos mucho después de que la bala alcanza su objetivo. Estiré el cuello para mirar los objetivos. Mis ojos se abren y mi mandíbula se afloja un poco. Golpeó justo en el centro del círculo central. Ragando pesadamente, me vuelvo hacia mi propio objetivo. Mi familia nunca aprobaría que yo empuñara un arma, y mucho menos disparara. Dirían que las armas son un medio de autodefensa, si no de violencia, y por lo tanto sirven a sus intereses. Sería egoísta disparar un arma y puedo sentir ese sentimiento en el temblor de mis dedos. Tiemblan contra el metal frío, humeando cuando su temperatura caliente se funde con el acero más frío. Sacudo la cabeza y hago a un lado a mi familia. Mis piernas se ensanchan para colocar ambos pies separados a la altura de los hombros, y mis manos envuelven delicadamente el mango de la pistola. Obligo a mis dedos a dejar de temblar. El arma es pesada y difícil de levantar de mi cuerpo, pero la quiero lo más lejos posible de mi cara. No lo quiero cerca de mí en absoluto. Sacando sangre, me muerdo el labio inferior mientras miro al objetivo. Los círculos son claros, burlones, mientras dudo e intento prepararme para disparar. Cierro los ojos con fuerza mientras mi dedo se enrosca alrededor del gatillo, ligero y vacilante al principio, pero pronto empuja con más fuerza. El golpe llega rápido, entumeciendo mis tímpanos y haciéndome retroceder mientras el retroceso arroja mis manos hacia mi nariz. El arma casi pasa por alto mi nariz, rozando su extremo, mientras tropiezo y coloco una mano en la pared detrás de mí. No estoy seguro de dónde está la bala, pero sé que definitivamente no está cerca del objetivo. Dando un paso adelante, disparo una y otra y otra vez. Pero ninguno de ellos se acerca siquiera a alcanzar los bordes exteriores del objetivo. Todas las balas vuelan contra las paredes o caen en el aire, y mi desesperación y frustración crecen a medida que cada bala atraviesa el arma. Estadísticamente hablando, dice el chico erudito a mi lado, su nombre es King, sonriéndome. Ya deberías haber dado en el blanco al menos una vez, incluso por accidente. Es bajo, más pequeño que yo y tiene el pelo castaño rojizo brillante. Tiene una arruga entre las cejas, clara pero aún ahí, y sus ojos parecen caídos y pensativos. ¿Es eso así? Digo sin inflexión. Sí, responde King, mirando a mi objetivo. Parece divertido. Creo que en realidad estás desafiando a la naturaleza. Aprieto los dientes y me vuelvo hacia el objetivo. El arma se levanta una vez más, mi cerebro le dice a mis brazos y dedos que dejen de temblar mientras mi mirada se concentra en el objetivo. Mis ojos arden de nuevo, el llamado de las lágrimas ya llama a la puerta, pero lo dejo a un lado para concentrarme. Después de todo, si no puedo superar la primera tarea que nos asignan, ¿Cómo puedo esperar superar la iniciación? Algo necesita cambiar. Necesito cambiar. Respiro profundamente, aprieto el gatillo con fuerza y esta vez estoy listo para el retroceso. Mis manos todavía se mueven con fuerza, pero mis pies permanecen plantados en el suelo quieto. Hay un agujero de bala marcado en el objetivo, cerca del borde, y me giro hacia King con los ojos muy abiertos y una sonrisa radiante. Lo hizo a propósito. Ya ves, tengo razón, habla King casualmente, levantando su propia arma. Tiene una pequeña sonrisa en su lugar. Las estadísticas no mienten. Sonrío un poco ante sus palabras y asiento. Las estadísticas realmente no mienten. Me lleva un tiempo acostumbrarme el arma y finalmente acertar en el centro del objetivo. Cuando lo hago, una oleada de energía y calor me atraviesa. Me siento despierto, tengo los ojos muy abiertos y mis manos todavía vibran con la calidez y la emoción de lo que acababa de hacer. Bajo mi arma, sonriendo mientras miro a los otros iniciados disparando a sus objetivos. Ninguno de ellos sabe lo que es sentir esto, sentirse tan fuerte e independiente. Sentirse como si fueras de alguna utilidad. Pero claro, ellos si lo saben. Saben que hay poder en controlar algo que puede causar daño. Hay poder en controlar algo, punto. Todos vemos eso. Los intrépidos, los iniciados e incluso las otras facciones. Todos vemos el poder en control, pero solo los intrépidos son quienes realmente lo usan. Solo los intrépidos son valientes. Tal como yo. Cuando hacemos una pausa para almorzar, me duelen los brazos por sostener el arma y tengo los dedos rígidos y difíciles de enderezar. Los estiro y masajeo repetidamente de camino al comedor, maravillándome de la fuerza que tienen. Nunca me había sentido tan útil ni tan diestro, especialmente con mi torpeza, pero hoy me había sorprendido incluso a mí mismo. Cuando tomamos nuestra comida y nos sentamos a una mesa, Diana invita a Hucer a sentarse con nosotros. Él acepta jovialmente, sus ojos morados llenos de alegría cuando encuentra un asiento vacío en nuestra mesa. Su alegría me amarga a la mente y me aprieta la garganta, sus sollozos de anoche todavía resuenan en mis oídos. Sucede cada vez que lo miro, así que trato de no mirarlo demasiado a menudo. Pero, por supuesto, la culpa lo hace difícil. Echando un vistazo a mi comida, observo como mi tenedor hace rodar los guisantes por mi plato. Mis pensamientos regresan a la prueba de actitud, la advertencia de Jenna se repite en mi mente. Ella había calificado de peligroso ser divergente y por eso tenía que mantenerlo en secreto. Sin embargo, siento como si ser divergente estuviera marcado en mi cara, y si mirara a alguien de manera incorrecta, desencadenaría una sospecha instantánea o revelaría mi verdadero estado. Hasta ahora, parece que lo estoy haciendo bien ocultando mi naturaleza divergente, pero no sé cuánto tiempo podré seguir así. Y cuando alguien se entere, ¿qué pasará? Estoy seguro que si bajo la guardia alguien fácilmente podría descubrirlo y algo terrible sucederá. ¿Y qué? Oh, vamos, Diane pone los ojos en blanco hacia Other, apilando su sándwich. ¿No me recuerdas? Estábamos en la misma clase de matemáticas hace literalmente unos días. Y no soy una persona tranquila. Me quedé dormido durante matemáticas la mayor parte del tiempo, se ríe ucer tímidamente, rascándose la nuca. Era la primera hora. No estoy escuchando. No ahora. Lo único en lo que puedo concentrarme es en el peligro en el que me encuentro y en cómo la amenaza podría llegar en cualquier momento a partir de ahora. Podrían ser días, semanas, incluso meses. ¿Qué pasa si algo sucede dentro de unos años y nunca lo veo venir? Liz, Diane frunce el ceño. Ella chasquea los dedos frente a mis ojos. ¿Estás ahí? ¿Qué? ¿Qué es? Parpadeo, sorprendida por la repentina sacudida en mis pensamientos. Estaba tan preocupada que no me di cuenta de que Diane me hablaba. Ni siquiera me había dado cuenta de que ella y Other habían dejado de hablar, ambos mirándome con expresiones preocupadas. Te pregunté si alguna vez recuerdas haber tomado una clase conmigo. Diane levanta una ceja, su tono es suave pero muestra un poco de molestia. Quiero decir, no te ofendas, pero probablemente no lo recordaría si lo hicieras. Todos los abnegación me parecían iguales, todavía lo parecen. Pero ahora tú no eres uno de ellos. Como si necesitara que me lo recordaran, ante las palabras de Diane, siento que las lágrimas regresan. La miro fijamente, sin pestañear, con mis rasgos en blanco. Las agujas me pinchan detrás de los ojos y sé que me estaban empujando a llorar. Podía sentirlo en el apretón de mi garganta, el brillo de mis ojos y el calor de mi piel. Pero no lloraré. Aquí no. Ahora no. Lo siento, estoy siendo grosero. Diane chilla un poco y se retuerce la mano en la coleta. Parece nerviosa, cautelosa. Estoy acostumbrada a decir lo que me pasa por la cabeza. Mi tía matrona siempre decía que la cortesía era un engaño en un bonito envoltorio. Creo que es por eso que nuestras facciones generalmente no se asocian entre sí, una pequeña risita sorprendentemente brota de mi pecho, la sensación de luz reemplaza la sensación punzante en mis ojos. Sinceridad y abnegación no se odian como lo hacen abnegación y erudición, pero sí se evitan. No es frecuente ver abnegación y sinceridad uniendo fuerzas en un proyecto del ayuntamiento o algo así. Simplemente no eran muy compatibles. Sin embargo, el verdadero problema de sinceridad era con Amity. Dicen que quien busca la paz por encima de todo, siempre engañará para mantener el agua en calma. Dado que Kandor valora la honestidad y la claridad, todos eligen oponerse a la facción pacífica de Amity, que es etiquetada como la más deshonesta de las facciones para ellos. ¿Puedo sentarme aquí? Kim levanta una ceja y golpea la mesa con el dedo. Su baja figura parece fuera de lugar aquí, oculta entre los más altos de osadía, y sus ojos color ámbar están pintados con un pequeño remolino de ansiedad y preocupación. Parece fuera de lugar, extraño, aquí. Toda la inteligencia que irradia Kim parece ser una oposición directa al estereotipo de fuerza muscular sin carne de los intrépidos. Parece ser alguien que leería libros, estudiaría e investigaría. Kim no parecía del tipo que quisiera sostener y disparar un arma. No parecía del tipo que salta de los trenes y huye con los intrépidos, los valientes. Pero claro, yo tampoco. Kim sigue de pie, con la ceja levantada, esperando una respuesta. Voy a ascendir, pero Diane se me adelanta. ¿Qué, no quieres salir con tus amigos eruditos? Ella levanta una ceja, sus ojos morados critican al escuálido erudito. Parece que simplemente tiene curiosidad y actúa según impulsos de sinceridad, pero algo más se esconde debajo. Una especie de hostilidad oculta. No son mis amigos, habla Kim, dejando su plato y deslizándose en el asiento vacío a mi lado. Él debe haber captado mi asentimiento mientras me da una pequeña sonrisa agradecida. Sin embargo, se convierte en una expresión en blanco cuando mira a Diane. Solo porque estemos en la misma facción no significa que nos llevemos bien. Además, Gloxinia y Jereade son hermanos y no quiero volver a estar en medio de un gran escándalo. Gloxinia y Jereade están sentadas a unas mesas de distancia, ambos hermanos sentados cerca y hablando amistosamente. Uno de ellos tiene cabello largo de color rojo fresa y el otro cabello castaño miel más corto. La niña, Jereade, charla alegremente con su hermano, mientras el niño, Gloxinia, asiente. Parecen tremendamente cercanas para ser hermanos y me recuerdan dolorosamente a mis propias hermanas, mis hermanas que había dejado atrás. La pareja pronto se vuelve hacia nosotros y nos saluda con la mano, sin embargo, se queda corto cuando se fijan en King. Parece que hay tensión entre las transferencias de erudites. Oye, ¿no son ellos también eruditos? Ouzer levanta una ceja y señala a un grupo sentado en una mesa no muy lejos de nosotros. Los cuatro sentados allí son el sarcástico Estarosa, el poderoso Derieri, el chico de abnegación que curiosamente no recuerdo y el chico mayoritariamente tranquilo que los acompañaba. Estaban rodeados por Daungles, sentándose fácilmente entre los miembros de la facción sin pestañear ni una sola pestaña. Todos comieron en silencio, Estarosa mirándonos. Él sonríe con dientes y le da un buen mordisco a su sándwich como un tiburón hambriento. Me envía un escalofrío por la espalda, especialmente por como los ojos oscuros de Estarosa se fijan en mí, pero eso no fue lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue la forma en que Derieri y el chico a su lado estaban sentados terriblemente cerca, con los codos atrapados. Ambos están cortando la comida, pero Derieri hace una pausa para besar al niño. Me quedo sin aliento y mis mejillas se ponen rojas. Los observo atentamente. Solo he visto unos pocos besos en mi vida. El chico se da vuelta y besa a Derieri en los labios. El aire silba entre mis dientes y miro hacia otro lado. Mis mejillas arden, mi mente me regaña por mirar un acto tan íntimo. Era personal, privado, por lo que no debería entrometerme de esa manera. No debería estar viendo a la gente besarse. Sin embargo, una parte de mí todavía quería ver más cosas así, incluso si era tabú. Respiro profundamente y le doy un mordisco a mi sándwich. Una parte de mí espera que regañen a la pareja. Otra parte de mí se pregunta, con un toque de desesperación, cómo se sentiría tener los labios de alguien presionados contra los míos. Ante esa epifanía, mi rostro se calienta una vez más y me regaño interiormente. ¿Por qué tienen que ser tan públicos? Murmuro, principalmente hablando solo. Lamentablemente mi comentario se escucha en la mesa. Ella simplemente lo besó, o Hucerme frunce el ceño. Cuando frunce el ceño, sus espesas cejas tocan sus pestañas doradas. No es como si se estuvieran desnudando. Miro a Hucer, con el rostro en blanco y sin pensar, mientras recito una regla que conozco desde que tengo uso de razón. Besar no es algo que se haga en público. Hucer, King y Cristina me dan la misma sonrisa de complicidad. Sube por las comisuras de sus labios y llega a sus caras para arrugar sus ojos y levantar las cejas, mientras todos se empujan mentalmente unos a otros y me señalan. ¿Qué? Pregunto, arqueando una ceja. Era obvio lo que estaban pensando, demasiado obvio, y las miradas me estaban quitando el almuerzo. No estoy acostumbrado a que me dirijan tantos ojos y sonrisas al mismo tiempo. Tu abnegación se está mostrando, bromea Diane, con su sonrisa todavía en su lugar. Sus ojos brillan de alegría, un mordisco engreído rompe su sándwich. Todos estamos bien con un poco de cariño público. Parpadeo ante sus palabras, el rojo y el calor se deslizan por mi piel pálida mientras trago el nudo que se forma en mi garganta. Supongo que no era normal ser tan estricto con los afectos y las relaciones públicas en Daunilés. Debo recordar pensar en las cosas de manera diferente aquí. Oh, me encojo ligeramente de hombros, volviendo a morder mi sándwich. Bueno, entonces supongo que tendré que superarlo. O puedes permanecer frígido, sonríe King, con una pizca de picardía brillando en sus ojos color ámbar. Ya sabes. Si quieres. Diane resopla y le lanza un panecillo. King lo atrapa fácilmente, le da un mordisco y le envía una sonrisa. Sus mejillas son rojas, brillantes y reducientes como manzanas de gala frescas. Parece que el señor erudito no es tan amable como parece. No seas mala con ella, Diane pone los ojos en blanco. La frigidez está en la naturaleza de Liz. Algo así como ser un sabelotodo en la tuya. No soy frígida. Exclamo, mis propias mejillas ahora brillan como manzanas pulidas, sin fresas. Puedo sentir el calor sangrante de un rubor fresco en mi piel, el aumento del volumen de mi voz no ayuda a desviar la atención en absoluto. No te preocupes por eso, suspira King, enviando una sonrisa amistosa. Es entrañable. Mira, estás toda roja. El comentario de King solo me hace sonrojar más y mi cara aumenta a una temperatura que nunca creí posible. Es nuevo que tanta gente me mire, que la gente note los pequeños defectos y peculiaridades que tengo, pero creo que realmente me gusta. Creo que por una vez disfruto que me noten como una singularidad en lugar de una uniformidad. Me gusta ser libre. Todos se ríen de mi cara. Todos sonríen, se ríen y se ríen, el sonido es dulce y de buen humor para mis oídos. Fuerzo una risa, no quiero sentirme incómoda o excluida, pero pronto se vuelve natural y encuentro lágrimas de alegría corriendo por mis mejillas mientras me agarro a los costados y me río hasta que me duele el estómago. Me encuentro sonriendo hasta que mis mejillas no pueden levantarse para sostenerlo más. Me encuentro radiante hasta que mis ojos se cansan. Pero después me siento renovado. Me siento completo. Se siente bien reír de nuevo. Después del almuerzo, el dragón nos lleva a una nueva habitación. Es enorme, abarca mucho más que otros en los que he estado y se eleva para unirse a las paredes de sus cimientos. Tablas de madera agrietadas y chirriantes se alinean en el piso, dañadas por el tiempo, y hay un gran círculo pintado en el medio del piso. En la pared izquierda hay un tablero verde. Una pizarra. Sobre ella descansa una tiza y dos gomas de borrar. Mi profesor de niveles inferiores usó uno de esos, pero no he vuelto a ver ninguno desde entonces. Me pregunto por qué los intrépidos tienen uno. Tal vez tenga algo que ver con las prioridades de Daunilés. La capacitación es lo primero, la tecnología es lo segundo. Nuestros nombres están escritos en la pizarra en orden alfabético. Once nombres consecutivos que se extienden a lo largo del tablero, cada uno de ellos perteneciente a una transferencia de Daunilés. Colgados a intervalos de un metro a lo largo de un extremo de la habitación hay sacos de boxeo negros descoloridos. Me parecen extraños y grandes, mi vida está limitada a una vida de poca acción y violencia. Estoy bastante seguro de que una de esas bolsas definitivamente pesaría más que yo, y si volviera a golpearme, me derribarían. Pero nadie más parece temer eso. Todos nos alineamos detrás de los sacos de boxeo y el dragón se para en el medio de la habitación, donde todos podemos verlo. Parece formidable, más que por la mañana, y algo en la iluminación de la sala de entrenamiento hace que su cabello brille más de lo habitual. Como dije esta mañana, comienza el dragón, mirándonos a todos y cada uno de nosotros. A continuación aprenderás a luchar. El propósito de esto es prepararte para actuar. Preparar tu cuerpo para responder a amenazas y desafíos, lo cual necesitarás si pretendes sobrevivir a la vida como un intrépido. Mi mente da vueltas ante las palabras del dragón, náuseas nadando en la boca del estómago. Ni siquiera puedo pensar en la vida como un downplay. Solo me estoy concentrando en pasar la iniciación. Hoy repasaremos la técnica y mañana comenzaréis a luchar entre vosotros, habla el dragón una vez más, sus instrucciones asentándose como un ladrillo en el cemento. Así que te recomiendo que prestes atención. Aquellos que no aprendan rápido saldrán heridos. El dragón nombra algunos golpes diferentes, demostrando cada uno mientras lo hace, primero en el aire y luego contra el saco de boxeo. Estudio sus movimientos, memorizo el movimiento de sus brazos y pies, la curvatura de su puño y la onda de movimiento involucrada en llevar a cabo tal acto. Me aseguro de anotar lo que se debe y lo que no se debe hacer en cada golpe, asegurándome de tener en cuenta mi torpeza. Sin embargo tengo la certeza de que algo me equivoco. Pero no puedo darme el lujo de no intentarlo. Me doy cuenta más a medida que practicamos. Al igual que con el arma, necesito algunos intentos para descubrir cómo sostenerme y cómo mover mi cuerpo para que parezca el suyo. Las patadas son más difíciles, aunque el dragón solo nos repasa lo básico. Sé que me duelen las piernas y las caderas, las articulaciones no están acostumbradas a estirarse tanto a tanta velocidad y fuerza. El saco de boxeo me pica las manos y los pies, enrojeciendo mi piel, y apenas se mueve por mucho que intente moverlo. Mi cabello plateado sigue metiéndose en mis ojos, a pesar de la trenza en la que estaba peinado, mi flequillo demasiado grande siempre cae en mi línea de visión. No ayuda que mi piel sudorosa permita que se adhiera aún más. Resoplo mientras me quito el pelo. A mi alrededor se oye el sonido de la piel golpeando la tela. Todo el mundo está trabajando duro, todo el mundo está entrenando duro, por eso tengo que entrenar más duro. Tengo que demostrar que soy valiente, no desinteresado. El dragón de ámbula entre los iniciados, observando como todos realizamos los movimientos una y otra vez. Cuando se detiene frente a mí, siento como si alguien me estuviera batiendo las entrañas con un tenedor. Me mira fijamente, sus ojos siguen mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies, sin detenerse en ninguna parte. Una mirada práctica y científica. Pero aún así me pone nerviosa, mi cara se calienta y el sonrojo resultante solo está oculto por mi cara sudorosa y ya acalorada. No tienes mucho músculo, dice el dragón. Estados. Lo que significa que es mejor que uses las rodillas y los codos. Puedes poner más potencia detrás de ellos. De repente, presiona una mano contra mi estómago. Se sienten ásperos y ásperos, parecen tener mucho poder, y puedo sentir la huella de su palma contra mi caja torácica. Es grande y pesada, mucho más grande y pesada que cualquier otra mano que haya conocido. El dragón aplica una especie de presión, una presión ligera, y contengo un aliento que no sabía que tenía mientras rezo para que no me rompa las costillas accidentalmente con esas poderosas manos suyas. Con el corazón acelerado, me vuelvo hacia él, con los ojos muy abiertos y el rostro enrojecido. Su mano está muy cerca de mi pecho, no olvides mantener la tensión aquí, dice en voz baja. El dragón levanta la mano y sigue adelante. Se terminó. Así. Debería suspirar de alivio, sentir una especie de alivio, pero en lugar de eso tengo un nudo en la garganta. Tengo una sensación persistente que me molesta en la parte posterior de mi cabeza y me recuerda la presión que su palma aplicó en mi caja torácica. Me recuerda lo cerca que estaban sus manos de mi pecho. Es extraño que algo tan simple me ponga nervioso, así que decido respirar profundamente unas cuantas veces antes de continuar con mi entrenamiento. Cuando el dragón nos despide para cenar, Diane me da un codazo. Me sorprende que no te partiera por la mitad, dice mientras mira a nuestro instructor, con la mirada entrecerrada. Ella arruga la nariz y se vuelve hacia mí. No me gusta. Me asusta muchísimo. Es esa voz tranquila que usa. Sí. Él es, miro por encima del hombro al dragón. Es tranquilo y notablemente dueño de sí mismo. Tiene una mirada oscurecida y endurecida en sus ojos verdes, y el color de ellos parece cambiar a lo largo del día. El dragón era una persona formidable, pero no tenía miedo de que me hiciera daño. Definitivamente intimidante. Finalmente me decido por una palabra, una frase, para describir a este extraño hombre que fue nuestro instructor. No había mucho más que decir, no cuando el dragón era tan misterioso como la criatura que le dio nombre. Como resultado, decidí optar por lo que parecía la descripción más precisa. Oucer, que está frente a nosotros, se da vuelta una vez que llegamos a la entrada del pozo. Quiero hacerme un tatuaje. Detrás de nosotros, Kim pregunta. ¿Un tatuaje de qué? No lo sé, se ríe Oucer, sus ojos se arrugan con el levantamiento de sus mejillas. Solo quiero sentir que realmente he dejado la antigua facción. Deja de llorar por eso. Sus palabras causan un escalofrío interior entre todos nosotros. Todos habían escuchado a Oucer la noche anterior, sus sollozos amplificados en el silencio de nuestro dormitorio compartido. Sus lágrimas, sus intentos de sufocar su melancolía, eran audibles para todos. Cada persona en esa habitación sabía que estaba llorando, y ninguno de nosotros lo había ayudado. Ninguno de nosotros. Mis entrañas se retuercen por la culpa, la creciente sensación de náuseas se apodera de mis sentidos. Soy una mala persona. Debí haberlo ayudado anoche. Debería haberlo consolado. Pero en lugar de eso fui egoísta, cruel, y lo dejé sufrir solo. Lo dejé llorar hasta bien entrada la noche mientras me revolcaba en mi propio odio hacia mí mismo. Ante nuestro silencio, Oucer añade en broma. Sé que todos me oyeron. Sus palabras provocan una sacudida de bromas dentro de nosotros, siendo Diane la primera en darse cuenta. Sí, aprende a calmarte, ¿quieres? Diane toca el grueso brazo de Oucer y pone los ojos en blanco. Creo que tienes razón. Estamos medio dentro, medio fuera en este momento. Si queremos entrar completamente, debemos lucir bien. Diane me mira. Siento que mi cara se calienta y se forma un sonrojo instintivo. No, no me cortaré el pelo, las palabras salen antes de que piense en ellas, mi voz es monótona. O teñirlo de un color loco. Tampoco me voy a perforar la cara. ¿Qué tal tu ombligo? Diane presiona, una expresión serpentina cruza sus rasgos. Sus ojos brillan con picardía, su sonrisa inocente se extiende hasta convertirse en una sonrisa de satisfacción. ¿O tu pezón? Kim levanta una ceja y ríe disimuladamente. Gimo. Ahora que ha terminado el entrenamiento, podemos hacer lo que queramos hasta que llegue la hora de dormir. Cualquier cosa. Algo sobre lo que nunca antes había tenido la libertad de decidir. En abnegación no tenías tiempo libre. Tuviste un período de descanso obligatorio, también conocido como sueño. Entonces, al escuchar que podía hacer lo que quisiera, lo que quisiera, fue como escuchar que había encontrado un tesoro sagrado o un objeto precioso. La idea de tiempo libre, de libertad, casi me marea, pero podría ser solo el cansancio al hablar. El pozo está lleno de gente. Todos están vestidos de negro, algunos lucen cabello de colores locos y otros muestran con orgullo sus brillantes anillos y piercings. Como siempre, los intrépidos están llenos de energía y rebotan por el lugar. Corren precariamente sobre los bordes, hablan en voz alta y bromean en los bordes de los senderos tallados. Debajo de las luces brillantes del pozo, dentro de la caverna rocosa, parece perfecto. Parece atrevido. Peligroso. Y creo que me gusta así. Diane pronto anuncia que ella, yo, o Ucer y Kim nos reuniremos nuevamente en el salón de tatuajes y me arrastra hacia la tienda de ropa. Ambos tropezamos por el camino, subiendo más alto desde el suelo del pozo, esparciendo piedras sobre los bordes con nuestros zapatos. Necesitas ropa nueva, dice Diane, deteniéndose frente al frente de la tienda. Hay todo tipo de artículos en exhibición, principalmente en el tono negro de baúngles, y algunas personas están mirando dentro. ¿Qué le pasa a mi ropa? Levanto una ceja, ansiosa por acercarme a un lugar así. Nunca antes había ido de compras. Ya no llevo gris. Son feos y gigantescos, suspira Diane, poniendo los ojos en blanco mientras me arrastra hacia adentro. Me dejarás ayudarte. Si no te gusta lo que te puse, no tendrás que volver a usarlo nunca más, te lo prometo. De mala gana, asiento y Diane muestra una sonrisa tan grande que tengo miedo de que pueda partir su cara en dos. Una vez en la tienda, Diane me arrastra y comienza a mostrarme diferentes blusas, vestidos y pantalones. Vaqueros, bermudas, camisetas sin mangas. Se muestran blusas cortas e incluso minifaldas, y la morena parece pasar el mejor momento de su vida mientras saca artículos de los estantes y los sostiene contra mi figura. Poco a poco, la pila de ropa crece en sus brazos y Diane pronto decide que tenemos que probárnosla. Diez minutos después, estoy parada frente a un espejo con un vestido negro hasta la rodilla. La falda no es amplia, pero no se pega a mis muslos y enfatiza la forma y la curva de mi trasero, a diferencia de la primera que eligió Diane, que rechacé. Se me pone la piel de gallina en los brazos desnudos. No estoy acostumbrada a mostrar tanta piel. Diane me quita el lazo del pelo y lo sacudo para quitarlo de la trenza para que cuelgue suelto y ondulado sobre mis hombros. Entonces Diane levanta un lápiz negro. Delineador de ojos, afirma. No podrás hacerme lucir bonita, ¿sabes? Cierro los ojos y me quedo quieta. Pasa la punta del lápiz por la línea de mis pestañas plateadas. Puedo imaginar la forma, el estilo, y pronto pienso en estar así ante mi familia. Me imagino parada frente a ellos con esta ropa, con este maquillaje, y mi estómago se retuerce como si pudiera estar enfermo. Mis mejillas se calientan un poco, mi labio inferior queda atrapado entre mis dientes. Sé que nunca querrían verme así. ¿A quién le importa lo bonito? La voz de Diane delata que puso los ojos en blanco. Voy a llamar la atención. Abro los ojos y, por primera vez, miro abiertamente mi reflejo. Me quedo boquiabierto. Mi ritmo cardíaco se acelera mientras lo hago, como si estuviera rompiendo las reglas y me regañarían por hacerlo. Será difícil romper con los hábitos de pensamiento que abnegación me inculcó, como tirar de un solo hilo de un complejo trabajo de bordado. Pero encontraré nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevas reglas. Me convertiré en algo completamente distinto. Mis ojos eran azules antes, pero de un azul apagado y tranquilo. Los nombres del delineador de ojos los resaltan más. Les da una imagen más llamativa, resaltando los toques ocultos de ceruleo y aguamarina dentro de mis iris. Con mi cabello enmarcando mi rostro, mis rasgos lucen más elegantes y definidos. No creo que sea bonita, creo que mis ojos son demasiado grandes y mi nariz demasiado larga, pero Diane tiene razón. Se me nota la cara. Mirarme ahora no es como verme por primera vez. Es como ver a otra persona por primera vez. Elizabeth es la chica que veía en momentos robados en un espejo, que permanecía callada durante la cena y nunca se creía capaz de hacer nada. Este es alguien cuyos ojos reclaman los míos y no me sueltan. Esta es Liz. Mira, sonríe Diane, con el pecho hinchado. Está claramente orgullosa de su trabajo. Te ves impresionante. Dadas las circunstancias, es el mejor cumplido que podría haberme dado. No podía ser bonita, hermosa o impresionante, pero impactar era apropiado. Llamar fue perfecto. Le doy una sonrisa a Diane en el espejo, mis ojos se llenan de gratitud. ¿Te gusta? Ella pregunta, con el ceño muy arqueado. Sí, asiento, pasando una mano por mi cabello. Siempre había sido recto. Parezco, una persona diferente. Diane se ríe de buena gana y pasa su brazo por encima de mi hombro. Ella se inclina contra mí, ¿eso es algo bueno o malo? Me miro de frente otra vez. Por primera vez, la idea de dejar atrás mi identidad de abnegación no me pone nerviosa. Me da esperanza. Algo bueno, sacudo la cabeza, con lágrimas en los ojos. Huelo. Lo siento. Nunca antes me habían permitido mirar mi reflejo durante tanto tiempo. En realidad, Diane me mira, incrédula. Ella niega con la cabeza, su tono es pura sinceridad. Abnegación es una facción extraña, tengo que decirte. Ante sus palabras, asiento. La abnegación es extraña, pero es todo lo que he conocido. Cualquier facción puede resultar extraña, pero para sus miembros y sus hijos siempre serán lo único que han conocido. Por lo tanto, nunca puedo culpar a Abnegación por sus defectos o peculiaridades. Nunca podré criticarlos. Vamos a tatuar a Other, sonrío, secándome las lágrimas. En casa, mis hermanas y yo recogíamos pilas de ropa casi idénticas cada seis meses aproximadamente. Es fácil asignar recursos cuando todos obtienen lo mismo, pero todo es muy variado en el complejo de Downyless. Cada Downyless recibe una cierta cantidad de puntos para gastar por mes, y el vestido fue uno de ellos. En Abnegación, no teníamos puntos. Solo obtuvimos lo que nos dieron y lo hicimos mejor con las necesidades básicas. Diane y yo corremos por el camino hacia el lugar del tatuaje. Está ubicado no muy lejos de la tienda de ropa y su frente está decorado con luces de neón brillantes. Cuando llegamos allí, Other ya está sentado en una silla y un hombre pequeño y delgado con más cinta que piel está dibujando una araña en el brazo de Other. Diane y Kim terminan ojeando libros con imágenes y dándose codazos cuando encuentran diseños particularmente buenos. Cuando se sientan uno al lado del otro, me doy cuenta de lo opuestos que son. Diane alta y ruidosa, Kim pequeño y tranquilo, pero iguales en sus sonrisas fáciles. Deámbulo por la habitación, observando las obras de arte en las paredes. La mayor parte es tinta y nítida, y las líneas precisas y los destellos de la tinta del tatuaje le dan a las piezas un estilo distintivo. Es muy diferente de lo que yo conozco que es arte. Hoy en día, los únicos artistas están en Amity. La abnegación ve el arte como algo poco práctico y su admiración es un tiempo que se puede invertir mejor en ayudar a los demás. Entonces, aunque he visto obras de arte en los libros de texto, nunca antes había estado en una habitación decorada. Hace que el aire se sienta cercano, cálido y siento como si pudiera perderme aquí durante horas sin darme cuenta. Rozo la pared con las yemas de los dedos. La imagen de un halcón me recuerda el tatuaje de Jenna. Debajo hay un boceto de un pájaro en vuelo, con algunas plumas esparcidas a su paso. Es un cuervo, dice una voz detrás de mí. Bonita, ¿verdad? Me doy vuelta para ver a Jenna una vez más, sus ojos verdes agudos y precisos. Siento como si estuviera de nuevo en la sala de pruebas, con los espejos a mi alrededor, el suero en mis manos y los cables conectados a mi frente. No esperaba volver a verla. Bueno, hola, me muestra una sonrisa con dientes, con las manos en las caderas. Nunca pensé que te volvería a ver, Elizabeth, ¿verdad? En realidad, Liz, me sonrojo, aún teniendo que acostumbrarme a mi nueva identidad. Levanto una ceja. ¿Trabajas aquí? Sí. Solo tomé un descanso para administrar las pruebas. La mayor parte del tiempo estoy aquí, Jenna se toca la barbilla y golpea con el pie de su bota. Me gusta mucho el piercing en el labio que lleva. A ella le conviene. Liz, reconozco ese nombre. ¿Fuiste la primera en saltar, no? Mi rostro se inunda de calidez ante la conexión, mi cerebro se estremeció ante la idea de ser conocido como alguien. Como algo. Sí cosa. Ya no era parte de una uniformidad, ya no era parte de un cuerpo al que podían empujar e intimidar. Estaba sola, sola y feroz. Era libre de mandarme y protegerme. Sí, lo estaba, respondo en voz baja. Bien hecho, Jenna sonríe cálidamente y me da una palmada en el hombro. Debe ser algo de intrepidez. Eso es algo de lo que está realmente orgulloso. Miro a Jenna y veo que ella es genuina. Lo puedo decir por la mirada en sus ojos color apio y el brillo de sus dientes en la iluminación de la habitación llena de arte. Gracias, me muerdo el labio, tocando el dibujo del pájaro. Escucha, necesito hablar contigo sobre, miro a Diana y King. No puedo arrinconar a Jenna ahora. Harán preguntas. Algo. En algún momento. Jenna presiona sus labios ante mis palabras, sus cejas rubias se fruncen mientras tararea en voz baja. Su expresión lo dice todo, delata su desgana y el hecho de que no desea involucrarse. No quiere correr peligro. No estoy segura de que eso sea prudente, dice Jenna en voz baja, mientras sus ojos verdes se dirigen a sus compañeros de trabajo y otros clientes. Te ayudé tanto como pude y ahora tendrás que hacerlo solo. Frunzó los labios. Jenna tiene respuestas. Sé que lo ha hecho. Si no me los da ahora, tendré que encontrar una manera de que me los cuente en otro momento. ¿Quieres un tatuaje? Jenna levanta una ceja, todos los signos de su tranquilidad anterior han desaparecido. Su sonrisa coincide con la trenza rubia que lleva sobre el hombro y el brillo salvaje de sus ojos verdes es inconfundible. El dibujo del pájaro capta mi atención, mis ojos están pegados a las plumas que flotan detrás de él. Nunca tuve la intención de hacerme un piercing o un tatuaje cuando vine aquí. Sé que si lo hago, se colocará otra brecha entre mi familia y yo. Y si mi vida continúa como hasta ahora, pronto será la menor de las brechas entre nosotros. Pero ahora entiendo lo que Jenna quiso decir cuando dijo que su tatuaje representaba un miedo pasado. Un recordatorio de dónde estaba y de dónde está ahora. Tal vez haya una manera de honrar mi nueva vida y al mismo tiempo abrazar la anterior. Una forma de unir mis hábitos de abnegación con mi nueva vida en Dauntless. Si, respondo, volviéndome hacia Jenna. Me gustaría tres de estos pájaros voladores. Toco mi clavícula, marcando el camino de su vuelo, hacia mi corazón. Uno por cada miembro de la familia que dejé atrás.